¿Qué es la asistencia social que el sistema estatal DIF brinda a las niñas y niñas adolescentes? Están siendo atendidos por el personal médico, el personal de psicología, de nutrición, están obviamente recibiendo su derecho a la educación, están ejerciéndolo y pues bueno, de forma general es lo que podemos informar. Efectivamente, ellos son ingresados por un abandono de persona, por hechos que se están investigando, obviamente en la Fiscalía General del Estado, que ellos mantienen su investigación. Y pues bueno, el llamado que hacemos es que si alguien conoce algún familiar de ellos, pues bueno, se pueda acercar a nuestras oficinas del sistema estatal DIF y podamos iniciar un trabajo de restitución familiar para este niño y esta niña específicamente. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.